Los movimientos políticos de izquierda en Colombia surgieron de una serie de factores históricos nacionales e internacionales. En el plano internacional, las revoluciones china y cubana y la decisión de la Unión Soviética de adoptar la transición pacífica al socialismo. A nivel nacional, el pacto del Frente Nacional entre los dos partidos nacionales tradicionales, liberal y conservador. Algunos autores se han arriesgado a decir que los movimientos y partidos de izquierda se tratan de aquellos diferentes al Partido Liberal y Conservador. En 1948 surge el Frente Nacional. Este se constituye con el argumento de sellar un pacto de paz entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, protagonistas de los enfrentamientos agudos que siguieron al asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Frente a lo anterior, cuatro vertientes de pensamiento conformaron movimientos de oposición al Frente Nacional. El Movimiento Revolucionario Liberal MRL, abanderado por Alfonso López Miquelsen, el de la Alianza Nacional Popular ANAPO, el del Partido Comunista Colombiano y el de los movimientos guerrilleros, quienes pregonaban la toma del poder por la fuerza de las armas. Se especula que el MRL careció de una ideología y de un programa propio y diferente de la política tradicional. La línea radical de su movimiento no logró traspasar el apoyo a la Revolución Cubana. Así terminó, sin pena ni gloria, un proyecto que se quiso denominar Revolucionario. De otro lado, en el panorama político nacional, la Alianza Nacional Popular ANAPO, fundada por el general Gustavo Rojas Pinilla, en 1962 albergó gran cantidad de disidentes políticos que no encontraron ni en el MRL ni en los movimientos guerrilleros cabida para su oposición al Frente Nacional o a los partidos políticos tradicionales. A pesar del gran apoyo que recibió la ANAPO por parte del pueblo, su punto de quiebre lo constituyó el resultado de las elecciones presidenciales de 1970, la noche del 19 de abril, cuando el presidente Lleras Restrepo decretó el toque de queda en el momento en que las noticias daban como triunfador al general. Al día siguiente, el presidente no era Rojas Pinilla, sino su contendor, Misael Pastrana Borrero, quien gobernó de 1970 a 1974. Como Rojas Pinilla no siguió el deseo de las masas anapistas, su partido se fue desintegrando progresivamente. El 19 de abril de 1970 nace el M-19, dirigido por un grupo de exmilitantes de diferentes vertientes de izquierda, las provenientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, del Partido Comunista, de sectores radicales cristianos de la misma ANAPO, quienes prometían cumplir los triunfos reivindicatorios o políticos de la ANAPO, estos proclamaban un socialismo a la colombiana y se alzaban en armas contra el imperialismo norteamericano. También surge el movimiento amplio colombiano MAC, salido de la ANAPO, que conformaría con el Partido Comunista y con el recién fundado movimiento obrero y revolucionario MOIR, la Unión Nacional de Oposición I, y presentaría un candidato a la presidencia de la República de 1974. Era la primera vez en Colombia que una coalición de izquierda conformaba un programa democrático y popular con miras a unas elecciones presidenciales y que se planteaba la constitución de un Estado democrático de obreros, campesinos, clases medias, industriales y productores nacionales, sobre la base de un control sobre la actividad económica y el desarrollo de una economía independiente. Lastimosamente, la ANAPO también claudicó en los momentos más decisorios de la política nacional. El 9 de marzo de 1990, Antonio Navarro Wolf y Carlos Pizarro León Gómez firmaron el acuerdo político en nombre del movimiento con el gobierno de Virgilio Barco, con el cual se comprometían a entregar las armas y a incorporarse a la vida civil. La constitución de 1991 se convertiría para el M-19 en la máxima conquista de una lucha armada de más de 15 años. En los inicios del 2000 se conformaron tres coaliciones electorales de izquierda democrática con miras a las elecciones parlamentarias de 2002. El polo democrático independiente, el Frente Social y Político y Alternativa Democrática, las cuales obtendrían congresistas, diputados, concejales, alcaldes y especialmente la Alcaldía de Bogotá. La izquierda colombiana se estructura sobre la base de unos estatutos, la defensa de la soberanía nacional y de la integración latinoamericana que conlleva la oposición al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el rechazo a la globalización neoliberal y a la guerra preventiva norteamericana, la lucha por la consecución de un Estado social de derecho que defiendan los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población, la instauración de un modelo económico que garantice el desarrollo próspero, la defensa de los derechos sociales, económicos y ambientales mediante el respeto de la diversidad étnica y cultural, entre otros.